Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Difulta y solo siente el impacto El boom boom que te quema es el cuerpo de sirena Tranquila que no creo, te trato es tu mente Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán nos guste así Te agrandamos el cuarto mami Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!